Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa ¿Cómo están, estimadas y estimados estudiantes de tercero y cuarto de secundaria? Les saluda la profesora Isela, del área de comunicación. Estoy muy contenta por acompañarlas y acompañarlos nuevamente para brindarles mi apoyo en el desarrollo de su aprendizaje. Como siempre, tenemos la compañía de Miguel y Lucía, a quienes damos la más cordial bienvenida. Gracias, profesora Isela. Compañeras y compañeros estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria, reciban un saludo afectuoso. Mi nombre es Miguel y estoy muy contento de compartir esta actividad con ustedes. Hola, amigas y amigos. Yo soy Lucía. También me siento muy entusiasmada por estar un día más con ustedes y aprender juntos. Como ya saben, antes de iniciar el programa, es importante tomar en consideración las medidas de bioseguridad para cuidar nuestra salud y la de nuestras familias, así como la de nuestra comunidad. Lucía, ¿qué medidas de bioseguridad realizas? Me lavo las manos con agua y jabón por más de 20 segundos. Es la manera más efectiva de prevenir el contagio. Además, soy perseverante en el uso de la mascarilla. ¿Qué otra recomendación darías, Miguel? Es importante pedir a algún familiar o persona de confianza que nos apoyen en el desarrollo de las actividades. Además, debemos tener a la mano lapiceros y hojas de papel para tomar apuntes. Mejor si son de reuso. Los apuntes y trabajos que realicemos los iremos archivando en el portafolio. Muy bien, Miguel y Lucía. Ahora sí, manos a la obra. En esta actividad desarrollaremos al máximo el potencial mental y socioemocional. Por lo tanto, no pierdan el entusiasmo, la voluntad y la perseverancia, porque son los mejores recursos para lograr el propósito que nos planteamos en este programa. Sí, a empezar, profesora. En el programa anterior, analizamos la situación significativa y conocimos el propósito de la experiencia de aprendizaje, que es proponer recomendaciones para el desarrollo de emprendimientos de tal manera que permitan enfrentar los problemas económicos identificados en la familia de nuestras comunidades. Y estas recomendaciones las presentaremos en un tríptico, el producto que elaboraremos en esta experiencia de aprendizaje. Y ahora que nos toca comunicación, nos dirá cómo haremos un tríptico, porque en el programa anterior hicimos nuestro plan de estudios. Ahí vimos que necesitamos saber cómo se elabora un tríptico. Qué bien que lo recuerden, Lucía y Miguel. En este programa, leeremos un texto instructivo para elaborar un tríptico con recomendaciones para enfrentar los problemas económicos en las familias de la comunidad a través de los emprendimientos. Profesora, entonces, ¿cuál será el propósito de este programa? El propósito de este programa es... Identifica las características, el formato y el propósito del tríptico en la lectura de un texto instructivo y diseña la estructura del tríptico que elaborarás con el fin de proponer recomendaciones para el desarrollo de emprendimientos. Entonces, ¿el producto de este programa será diseñar la estructura del tríptico que elaboraremos? Sí, Miguel. El producto de este programa será el esquema del tríptico que considere las características y estructura del texto leído. ¿Y cómo sabremos que el esquema que hagamos está bien? Buena pregunta, Lucía. Para elaborar un esquema de tríptico a partir de las características del texto que leeremos, se debe tener en cuenta lo siguiente. Distinguir lo relevante de lo complementario, clasificando y sintetizando las características, estructura y propósito del texto para proponer un esquema de tríptico. Ustedes, estimadas y estimados estudiantes que nos están escuchando, recuerden tener en cuenta esta indicación para verificar si hemos logrado el propósito. Profesora, quiero saber si entendí. Distinguir lo relevante de lo complementario, luego clasificar y sintetizar las características, estructura y propósito del texto que leeremos. Eso es, Miguel. Muy bien. Profesora, ¿y qué pasos vamos a seguir para lograr el propósito de este programa? Seguiremos dos pasos importantes. Estos son... En un primer momento, leerán para obtener información relevante y realizar inferencias del tema e ideas que presente el texto. Asimismo, identificarán las características, la estructura y el propósito a partir de la lectura. En un segundo momento, van a proponer el esquema del tríptico que elaborarán a partir de las características identificadas en la lectura. Estimadas y estimados estudiantes, ¿quedó claro lo que haremos en este programa? Yo entendí que primero leeremos un texto para reconocer las características, la estructura y el propósito. Luego, diseñaremos el esquema del tríptico que elaboraremos. Muy bien, Miguel. Antes de empezar con la lectura, ¿conocen un tríptico? ¿Recuerdan las características de un tríptico? ¿Cómo es? ¿Han leído alguno? ¿De qué trataba? Profesora, el tríptico es una hoja rectangular que se dobla en tres partes y, por consiguiente, tiene seis secciones. Bien, Lucía. Ahora invitamos a nuestras y nuestros estudiantes que nos están escuchando a participar con algunas respuestas. Vamos, ¿quién se anima? ¿Aló? ¿Aló? Gracias por recibir mi llamada, profesora. Me llamo Daniel. Yo hice un tríptico hace un par de años y recuerdo que teníamos varias imágenes. Una en la portada y las otras en el interior del tríptico. Además, utilizamos diferentes colores, sobre todo en la página de la portada, que debe ser la parte más llamativa. ¡Qué bien que hayas tenido la oportunidad de elaborar un tríptico, Daniel! Con esa experiencia, el que elabores ahora será mucho mejor. ¿Alguien más quiere participar? ¿Hola, hola? ¿Aló? Profesora, qué gusto escucharla. Soy Rosa y estoy emocionada de que haya entrado mi llamada. Yo recuerdo que hice un tríptico en zigzag. ¿Podría hacer otro igual? Ese modelo no me confunde con la numeración de páginas. Gracias por animarte a participar, Rosa. Y sí, puedes hacer el tríptico en zigzag. Lo importante es que tengas las recomendaciones para incorporarlas. Para los que no conocen este modelo de tríptico en zigzag, solo se diferencia del otro por la forma del doblado. Muy bien, Lucía, Daniel y Rosa. Ahora les pregunto. ¿Creen que con un tríptico se puede proponer las recomendaciones para el desarrollo de emprendimientos que permitan enfrentar los problemas económicos de la familia? Profesora, creo que sí. Por ello, es importante el esquema que tenemos que elaborar primero. Si tienen una respuesta, anótenla en su cuaderno. Ahora leamos el texto. Profesora, ¿qué texto leeremos? Uno que nos brinde información sobre cómo elaborar un tríptico. Estimadas y estimados estudiantes, les invito a escuchar atentamente la lectura y a tomar nota de aquella información importante. Miguel, ¿nos ayudas a leer, por favor? Sí, profesora. Dice así. ¿Qué es y cómo se elabora un tríptico? El tríptico tiene seis secciones y sirve para brindar información de un producto o servicio. Por ello, es muy importante que el diseño sea impactante, original y que llame la atención. Características de un tríptico Formato del tríptico Generalmente se elabora en una hoja tamaño carta. Cada página en la que realizaremos el tríptico se dividirá en tres secciones, cuyas dimensiones estarán dadas según el tipo de plegable que vamos a elaborar. Una de las características más importantes es presentar la información en forma resumida, breve y concisa. Puede ser impreso en distintos tipos de materiales. Contenido del tríptico La portada de un tríptico contiene el eslogan o título del tema que se aborda. Las secciones del interior del tríptico contienen la información del producto o servicio, apoyada por fotografías e imágenes. Y por último, la contraportada se reserva para colocar el logotipo y datos útiles, como la locación, teléfono, email, dirección, entre otros. Gracias, Miguel, por la lectura. ¿Qué entendieron hasta aquí? ¿Lograron reconocer las características del tríptico? ¡Vamos! Participen llamando al teléfono de Aprendo en Casa. Queremos escucharlas y escucharlos. Anímense al igual que Rosa y Daniel, que ya participaron. ¿Aló? Nuevamente yo, profesora. Sigo aquí en línea, escuchándola. Las características más importantes son dividir en tres partes el tríptico. La información debe ser resumida y breve. No debemos abusar colocando mucha información, porque lo hará aburrido para nuestros lectores. El eslogan de la portada es clave, muy importante para llamar la atención. Por eso debemos ser creativas y creativos. Muy bien, Rosa. Veo que estuviste atenta. ¿Qué más podemos añadir a lo mencionado por nuestra compañera? Vamos, les invito a escribir en sus cuadernos lo que le faltó decir a Rosa sobre las características del tríptico. Ahora vamos a continuar con la lectura sobre lo que necesitamos saber para elaborar el esquema del tríptico que haremos. Y tú, estimada o estimado estudiante, mientras escuchas la lectura, imagina que estás viendo un modelo de tríptico y cómo sería el que tú propondrías. Ahora sí, continuamos. Lucía, ¿nos ayudas con la lectura, por favor? Sí, profesora. Sigo con las partes de un tríptico. En un tríptico encontraremos tres partes fundamentales, que son... 1. La portada. Esta parte debe ser atractiva para captar la atención y el interés por el contenido de su interior. 2. La contraportada. Esta parte debe tener un resumen en el que se puede obtener los datos de contacto de un producto o servicio. 3. Interiores. Es la parte más compleja de un tríptico. Por un lado, hay que tener en cuenta el orden y organización de la información, que debe ir en las diferentes caras, así como las limitaciones del espacio, ya que tiene que ser bastante visual y coherente con los gráficos que se incluyan. No es conveniente colocar mucha información del producto o servicio. Un error común es poner toda la información que tienes con un cuerpo de letra muy pequeño. No hay que hacerlo así. Es mejor trabajar un resumen que ya deberías tener del producto o los productos. ¿Cómo les va? ¿Logran imaginar las partes del tríptico? Si es así, ahora traten de dibujarlo en una hoja. Tenemos un minuto para hacerlo. Ahora, continuamos con la lectura. Miguel, es tu turno. Continuamos con estructura de un tríptico. Un tríptico puede manejar diversas dimensiones, pero el tríptico estándar es de 10 centímetros de ancho por 21 centímetros de largo. ¿Cómo se hace un tríptico? A la hora de elaborar un tríptico, lo primero que debemos preguntarnos es ¿A quién va dirigido? ¿Qué idea o información es la que quiero transmitir? Estas y otras preguntas deberán ser contestadas para crear el concepto y la idea, y así poder pasar a diseñar el formato físico de nuestro tríptico. La organización y estructura de los textos son fundamentales para que el tríptico mantenga una coherencia correcta. Por ello, hay que describir el producto o servicio en pocas palabras. Muy bien, chicas y chicos. Con esta información, lograron imaginar o dibujar un tríptico. Recuerden que esto nos va a servir para diseñar un esquema del tríptico que elaboraremos durante esta experiencia de aprendizaje. ¿Qué les pareció la lectura con las indicaciones para elaborar el tríptico? Muy interesante, profesora. Ahora entiendo lo importante que son las imágenes o fotografías en un tríptico. Así es. Los textos se apoyan en la imagen para agradar al lector y para que la lectura sea ágil y fácil de comprender. Hagamos algunas preguntas sobre la información del texto que leímos. ¿Qué de nuevo aprendieron sobre el tríptico? ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre las partes del tríptico? Teniendo en cuenta las características del tríptico, ¿de qué manera diseñarían un esquema que organice las recomendaciones que están elaborando? ¿Llegaron a apuntar todas las preguntas? Para los que no pudieron escribirlas, aquí van nuevamente. ¿Qué de nuevo aprendieron sobre el tríptico? ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre las partes del tríptico? Teniendo en cuenta las características del tríptico, ¿de qué manera diseñarían un esquema que organice las recomendaciones que están elaborando? Estimadas y estimados estudiantes, anoten las respuestas en su cuaderno. Profesora, luego de terminar con las respuestas, ¿qué sigue? Ahora que han identificado la información, es momento de proponer un esquema para el tríptico que elaborarán. Para ello, vamos a ir recordando la información del texto que leímos. Miguel, ¿qué es lo primero que deberíamos tener en cuenta para proponer el esquema del tríptico? Creo que es importante reconocer sus tres partes. La portada, la contraportada y los interiores. Muy bien, Miguel. Profesora, en el texto que leímos, dice que los interiores son la parte más compleja, porque debemos organizar la información. ¿Nos puede explicar cómo organizar la información para los interiores del tríptico? La organización de la información la haremos en el siguiente programa. Ahora, diseñaremos la estructura estándar del tríptico, con un tamaño de 10 por 21 centímetros. ¿Tienen la hoja con esa dimensión? Si no la tienen, elijan otro tamaño que prefieran y dividan la hoja en tres partes iguales. Luego, doblenla de derecha a izquierda, tratando que las tres partes tengan el mismo tamaño. Después, pueden numerar las secciones. Empiecen por la portada, colocando el número de página 1. Continúen con los interiores, colocando 2, 3, 4 y 5. Y terminen en la contraportada con el número 6. Ahora que ya sabemos la estructura y las partes que tiene un tríptico, ¿podemos proponer la estructura del que elaboraremos? Claro que sí, Miguel. Ahora pueden determinar qué información van a redactar en cada página del tríptico. Por ejemplo, ¿de qué manera organizarían las recomendaciones para el desarrollo de los emprendimientos y para enfrentar los principales problemas económicos que afectan a las familias de nuestra comunidad? Pienso que, en la primera y en la última sección, ya sabemos con claridad qué debe ir. En cambio, para las otras secciones interiores, tenemos que ir pensando cómo organizar las recomendaciones. Sí, es buena idea. Con la información que vayamos recopilando en los programas de DPSC, Matemática y Ciencia y Tecnología, sabremos con claridad las recomendaciones que incorporaremos en el tríptico. Muy bien, chicas y chicos. Entonces, manos a la obra. Es hora de empezar a diseñar la estructura que tendrá su tríptico. Pueden utilizar una hoja de cuaderno y hacer un diseño del tríptico que van a elaborar. Luego, podrán ir incorporando la información que presentarán en cada sección. Es muy importante que tengan una idea clara sobre la estructura que tendrá su tríptico. Si desean, también pueden hacer un recuadro indicando en qué parte van la imagen y el texto. Profesora, ¿puede haber alguna sección sin imagen? Sí, se puede prescindir de la imagen, pero la información textual debe ser ligera. Es decir, que motive al lector el interés de leerlo. Otros detalles como este los veremos cuando empecemos a elaborar el tríptico. Por ahora, solo se requiere que tengan una propuesta de la estructura. ¿Lograron elaborar el producto de este programa? Miguel, ¿qué se ha querido hacer para elaborar el producto? Hemos tenido que identificar la información relevante de la complementaria. Luego, sintetizar las ideas del texto que leímos para proponer un esquema del tríptico. Sí, profesora. Para hacer nuestro esquema de tríptico, hemos tenido que identificar las características, las partes, el formato del texto instructivo que leímos y saber cuál es el propósito de un tríptico con recomendaciones para el desarrollo de emprendimientos. Profesora, ¿también se puede compartir con alguien de nuestra familia para que conozca lo que venimos trabajando en este programa? Por supuesto que sí, Lucía. También les invito a continuar revisando más información sobre el tríptico. De igual manera, es importante que compartan el producto que elaboraron en este programa. Por ello, les recomiendo lo siguiente. Busca un espacio libre con tus padres y dialoga con ellos sobre el diseño de tu tríptico. Pregúntales qué les parece y pídeles una sugerencia. Si hay algo que no entendiste, busca a tu docente y pídele que te oriente. Luego, te invito a responder las siguientes preguntas de metacognición. ¿En qué parte de este programa lograste desarrollar con facilidad las actividades? ¿Cómo hiciste para lograrlo? ¿Tuviste alguna dificultad en el desarrollo de este programa? ¿Cuál? ¿Lograste resolverla? Estimada y estimado docente, te recomendamos hacer seguimiento a las actividades que realizan tus estudiantes y tomar nota de las dificultades para brindarles orientaciones sobre el esquema del tríptico. Si no han logrado proponer dicho esquema, debes volver a leer el texto instructivo hasta que logren diseñarlo. También pueden enviarles algún audio para que puedan volver a escuchar la lectura del texto. De igual manera, es importante priorizar la iniciativa y creatividad de tus estudiantes para transmitir sus ideas en el tríptico. Finalmente, asegura que hayan logrado el propósito del programa. De ser necesario, retroalimenta el tema tratado. Esto evitará que tengan dificultades al momento de elaborar su tríptico. Estimadas madres y estimados padres de familia, en un contexto difícil como el que nos encontramos, es muy importante el diálogo y la comunicación con sus hijas e hijos. Bríndenles espacios para que puedan expresar lo que piensan sin temor a equivocarse. De igual manera, es importante la confianza para desarrollarse y lograr buenos resultados. Su compañía durante los programas de Aprendo en Casa es fundamental, porque les permite interactuar en las actividades y lograr mejores aprendizajes. Ahora sí, me despido y hasta una nueva oportunidad. Gracias por escucharnos. Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!